Soy yo, que voy a pelear por ti Mejor de lo que enfrí Me da algo de valor en mí Yo sé que si volverá a pasar Lo puedo intentar Con la fuerza más sobre la luna Mejor de lo que quieras decir de verdad Mejor de lo que enfrí Mejor de lo que enfrí Que va haciendo un sol pente Mejor de lo que 안에 De lo que est Broleft Mejor de lo que enfrí Mejor de lo que enfrí Mejor de lo que enfrí ¡Ahhh! 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 Deja los sueños sin contar Los muros caerán Sus cabezas vuelven a escondar Las luces se van a apagar Te puedes arrancar Por el tiempo Por el tiempo ¡Ahhh! Deja los sueños que quieras decir la verdad Deja los sueños sin contar 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 Es la verdad Vuestro ritmo de auto Si puedes desaparecer Ahora quiero dinero Estamos inspirados en nuestro ritmo de otro Muchas gracias